¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Cuando vi a esta suculenta me enamoré de ella porque se hace un pasto bellísimo. Dije, yo quiero a esta suculenta en mi casa. Acompáñame a ver sus cuidados y anímate a comprar suculatas, porque te vas a encontrar grandes joyas como esta. En esta ocasión vamos a hablar de los cuidados de un sedum, sedum maquinoy. Un sedum. Este es muy pequeñito. Sí que puede crecer un poquito más dependiendo de los cuidados. Este está así porque le hace falta más tierra, amigos, para que se haga ligeramente más grande. Es bellísimo. Este se trata de una planta rastrera. Mira, te lo voy a poner aquí. Mira qué belleza de sedum. Es hermoso. Crece poquito. Realmente crece muy poquito y va creciendo poco a poco. Se puede, para generar normalmente, puedes hacer cactus o suculentas bonsais y que parezca una especie de musgo. Es bellísimo el sedum maquinoy. Yo he visto que es muy fuerte. No requiere realmente muchos cuidados porque sí que es verdad que luego hay sedums, amigos, muy delicaditos. Este no. Este sí es bastante interesante porque es un sedum bastante fuerte. Y vos lo puedes regar más o menos una vez por semana. No se requiere fertilizante tal cual para este sedum, pero yo sí lo fertilizo una vez al mes para que se ponga bien bonito. Podemos fertilizarlo de forma foliar, evidentemente. Y es bellísimo. Es un hermoso sedum. La propagación, pues, es por medio de cortar los tallitos. Yo lo tengo en suculatita. Me costó 20 pesos, 20, 25 pesos. Fue lo que me costó. La verdad es que también va a haber muchas variedades, amigos. Recuerden que con la suculenta siempre hay variedades. Y pues es muy fácil de reproducir. Puros tallitos reproducir y con eso vas a tener. Amigos, si me llego a equivocar por el nombre del sedum, por favor, déjenme en los comentarios. Según yo, es maquinoy. Ay, maquinoy. Pero a veces con los sedums es muy complicado llegar a una identificación porque a veces son muy similares. Entonces, por ahí, disculpen, yo lo tengo como maquinoy. Espero no equivocarme. Ya que también de sedum maquinoy hay muchas variedades. Hoy vamos a hacer un cambio de maceta para que se haga mucho. Queremos que se nos haga bastante. Y bueno, algo que vamos a hacer es conservar las raíces. Aquí en este cambio de este sedum maquinoy, yo te voy a recomendar, amigo, que no lo molestes mucho. Que no le cambies mucho lo que es el sustrato que ya trae para que no lo vayamos a lastimar demasiado. En otras suculentas sí intento quitarles completamente el sustrato. Este no, este le vamos a dejar parte del sustrato. Y lo vamos a poner en una maceta mucho más grande para que se haga muy, muy grande. El sustrato que vamos a usar para este sedum maquinoy, pues va a ser un sustrato muy permeable, amigos. Esta es tierra normal de jardín. Le hemos puesto perlita, evidentemente. Su perlita para que nos quede muy bien. Le puedes también poner polvillo de coco si tú quieres. Mira, te voy a traer las tierras que ocupo. Normalmente lo que hace este sustrato, este es polvillo de coco. Como es un sedum delicadito, que tiene raíces muy pequeñitas, le conviene que hagamos un sustrato bueno. Polvillo de coco. También por este lado tengo lo que es tierra de mezquite, que es la que yo uso. También tenemos polvillo de coco mezclado con perlita también. Y puedes usar incluso fibra de coco, si llegas a tener. Para que este sustrato quede bien esponjoso. Con los sedums, independientemente de qué tipo de sedum, siempre viene más que sea un sustrato esponjoso, ligero, muy permeable. Y bueno, vamos a sacarlo de su suculata. Aquí en México, amigos, estas son las suculatas. Las suculatas son suculentas que vienen en latas de refresco o también de a veces latas de cerveza. Yo la voy a abrir con estas tijeras, porque este tipo de sedum es muy delicado y no queremos que se dañen las raíces. De hecho, no lo vamos a desenterrar. Aquí en México es muy normal que las suculatas vengan con este tipo de sustrato, amigos. Que es un sustrato a base de hojarasca, de pino. De acuerdo, es muy económico. Y pues vamos a, ahí está, a sacarlo. Este no lo vamos a cortar, porque mira, las raíces son muy delicaditas. Aquí se pueden ver las raíces. Mira, aquí está una raíz muy delicada. Entonces, si nosotros deshacemos este bonchecito de hoja, lo que vamos a hacer es que vamos a quebrar las raíces. Entonces, cuando tengas un sedum, no lo desarmes por completo. Vete despacito. Voy a poner hormona enraizante. Y mira qué bonito quedó. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la maceta y lo vamos a enterrar aquí en el centro. Que quede bien enterrado para, ¿qué chullito? Para tener un gran, una gran cantidad. Y luego, estos sedum me gustan mucho, porque parecen musguitos, se hacen muy bonitos. De verdad, te los súper recomiendo mucho tener. Vamos a colocarlo aquí con mucho cuidado. ¿Y qué vamos a hacer? Rellenarlo. Lentamente lo vamos a rellenar. Es un sedum bastante lindo, que le gusta mucho el clima templadito. Te puede aguantar muy bien lo que es el frío, ligeramente. Pero bueno, también no cualquier tipo de frío. Porque luego llegan fríos muy fuertes ahí, si no, no te va a aguantar una helada. No te va a aguantar un menos 12, menos 5 grados. Aquí, por ejemplo, en México, los climas fríos son frescos. Solamente cuando están muy lejos, cuando están cerca de USA, de Estados Unidos, pues ahí sí son más fríos. Pero alrededor del país, la verdad es que es un clima bastante rico. Si tú vives en Acapulco, amigos, que vivas en Puebla, en otro lugar, pues no te preocupes. El sedum realmente no va a sufrir mucho. Pero si vives también, otro detalle, que si vives en una zona desértica, hay que tener cuidado con el exceso de calor. Mira qué bonito está nuestro sedum. Ay, qué chulo, qué belleza. Es como tener musgo. Por eso a mí las suculatas me hacen muy feliz. A precios muy económicos podemos tener estas bellezas de suculentas. Son bellísimas. Ahora les vamos a poner su agüita. Lo vamos a dar un muy buen riego, amigos. ¿Por qué lo voy a regar muy bien? ¿Por qué lo vas a regar muy bien, Chuyito? Lo vamos a regar muy bien porque es su primer riego. Y queremos que la tierra quede bien húmeda. Este sedum, a pesar que como ya mencioné, lo puedes regar una vez por semana. Le gusta el agua. O sea, son de esas suculentas que les encanta el agua. Mira nada más, así un buen riego. También puede ser que dentro de esos días agarres el aspersor y le des su abono. Un abono que lo puedes hacer cada mes, o lo puedes hacer cada 20 días, incluso. Y no hay ningún problema con eso. Hay que regarlo muy bien. Qué bello el sedum que estamos regando el día de hoy. Vamos a ponerle su agüita para que esté bien contento. Que el día de hoy nos amanezca feliz. Y recuerda que a veces van a florecer. Pero la floración de este tipo de sedums va a tardar. No seas muy desesperado. Con estos sedums nos vamos a ir poquito a poquito, poquito a poquito. Lo puedes reproducir también mediante colocar los esquejes en agua sin ningún problema. Porque es un sedum muy adaptable. Lo único que tienes que hacer es venir y cortar un trocito. Si quieres, pues te voy a mostrar. Lo puedes hacerse en agua o también en tierra sin ningún problema. O puedes dejar que él solito se vaya expandiendo. Mira, por ejemplo, aquí nos falta ponerle más tierra. Que la tierra llegue al borde, amigos. ¿Por qué? Porque si no, no se va a enterrar bien. Este tipo de plantitas necesita esta tierra que quede bien, 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 bien colocada. Para que vayan sacando raíces. Sea que lo siembres por esqueje. O que vayas dejando que él crezca solo. Yo prefiero dejar que él crezca solo, amigos. ¿Por qué, chuito? Porque así se va estirando y él solito va sacando la raíz. Pero, si no, algo que también puedes hacer es cortar por aquí. Mira, de este modo. Cortas un pedacito. Este libro vamos a esquejar. Le vamos a poner su hormona enraizante aquí para que enraice. Vamos a hacer un agujerito. Yo voy a hacer un agujerito con este lápiz. Y lo vamos a sembrar. De este modo. Eso sí. Cuando vayas a poner esquejes de sedum maquinobio o de cualquier sedum. Hay que tener la tierra ligeramente húmeda. Regar hasta dos veces por semana. Y poner en un lugar a la sombra. Para que estos esquejes, que son muy delicados, no se te vayan a marchitar. Acuérdate que eso es muy importante, queridos amigos. Porque luego también a veces se nos llegan a marchitar. Estos sedums, si se dejan al sol directo, algunos sobreviven dependiendo de tu clima. Pero yo te aconsejo que lo tengas a malla sombra. Siempre que trabajamos con sedums, hay que hacerlo poco a poco y con mucha delicadeza. Para que no sobrevivan. Dentro de, yo creo, unos cuatro meses, te voy a volver a enseñar lo mucho que ha crecido. Me encanta que las suculentas se hagan grandotas. Y recuerda que mientras más cariño y amor le des a tus suculentas, más bellas se van a poner. Hey, si te ha gustado este video, no olvides regalarme un like. Sin duda, las plantas son maravillosas y las suculentas, me llenan mi corazón de alegría. Si a ti también te gustan las plantas, tanto como a mí, déjamelo saberlo en los comentarios. Yo soy Chuyito Jardinero Don Suculento y nos vemos. Hasta la próxima.